Muy buenas a todos, aquí GamerDiaz y estamos en un nuevo video Uff, estamos en un nuevo video de MyCristianos Y se hizo de noche de repente y estamos con Batasier y Hugo no pudo venir porque no está conectado Bueno, y estamos con esta carnita que yo conseguí fuera de cámara Y todo esto fue que yo hice fuera de cámara Iba a hacer un video, hice un video haciéndolo, pero lo que pasa es que Quedó un poquito malo y lo quise y era mejor para hacerlo con Batasier Bueno, si tú quieres Batasier, tú puedes saludar, 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 saludar Ok, 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 como dije, suban el volumen, el volumen de celular, laptop, lo que sea que tengan en la mano Que están viendo el video ahora mismo Así que vamos, hice todo eso, busco mucha tierra, por eso tengo tanta pala Y por eso, yo hice todo esto era de arena, totalmente arena Mira, si iba, cálame por aquí Tú, tú vas a ver, mira, que queda un agujerito Así que vamos a cerrar aquí ¿Qué zombi? Venga, 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 vamos, vamos No dejes la puerta abierta, oíste, nunca Si se mete un zombi o algo así Uno se llama, ¿cómo que lo llamo Hugo? Miniatura con ellos Uno, no, no sé, el mío es este que está aquí Este que está aquí, este Este que está aquí, que se va a llamar Luigi Vámonos Luigi, ven Espérate Luigi, ven Luigi Luigi, me tengo que alejar un poquito más para que me persiga Él viene para acá Luigi Venga, lo dejamos aquí Ok, pues vamos a hacer una cosita y a dormir Vámonos a dormir, ven Lo coge también Uy Ok, vamos a dormir Sí, sí, cogen el, cualquiera y cogen la cama Yo quiero la tequina, ¿eh? Que va a ser esto, esto Esto, esto, esto Dime Depende como vaya, ¿eh? Porque el final va a ser lo del dragón, ¿eh? Hoy, hoy vamos para la mina Mira, mira, tú ves la tierra que está ahí Ven, ven a ver Eh, la tierra esa que como un faro o algo, ¿sí? Ahí va a estar mi casa Oíte Hola ¿Va a estar así, eh? Hola Sí, sí, soy aquí Eh, oye, que estabas en mi casa, oíte Pero por mientras tanto me quedo aquí, ¿eh? Ok ¿Va a estar así, eh? Ven, 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 ven 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 No No se queman Joder, viene para donde en mí, ¿sabes? Joder, y corre un montón, ¿eh? Ya Ven, 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 ven Ven, que ya lo maté, ¿eh? Es fácil matarlo Eh, gamer, hay otro tío que se va a unir que tiene el Minecraft también ¿Cómo se llama? Tío, pero recuérdate que esta serie es de nosotros Ve, ve, coge tu cosa, ve Ah, vale Pero si tú quieres, lo hacemos otro día, porque hoy Hoy es día, hoy es día de exploración Para no ser pesado Oye, oye, ve, ve, coge tu cosa, que se desaparecen Ve, 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 mira aquí, mira Mira aquí ¿Va a tu cielo? Mira por... Ah Que mira, está por allá Bueno, bueno, bueno Sí Yo no lo he cogido ¿Para qué yo lo voy a coger? Si yo tengo muchas cosas en mí Me voy a caer en el inventario Ya lo sabe Ok, yo creo que Yo llevo una mesa de corteo Y voy a coger un poquito de madera Para hacer los picos Vamos a ir a la mina ¿Te recuerdas la mina? ¿Qué descubrimos? En el primer episodio Vamos a ir para allá Así que ven, vamos Vamos a ir para allá Y vamos a ver como Si el iron viene Yo fui y estaba alumbrando Y encontré el iron y no lo toqué Oíste Y yo no lo toqué Porque Tío, yo no lo voy a tocar Porque lo quiero hacer en el vídeo ¿Sabes? Pero Tío, pasa una escalera ¿Sabes? Ok Ok, tío Ok Vamos a hacer algo Escaleras Ok Ok Batasier Están volando en tu propia cara Están volando en tu propia cara Ah, qué bueno, qué bueno Miren, lo alumbré Y yo no cogí nada Como él no tengo nada Y... Y él está... Creeper Creeper No me ha matado, eh Así que... Sí, tío No me ha matado Escalera Lo que yo vi Ah, mira Aquí hay un pasadito Un... Un lugar Que por favor Uy 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 Toma 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 Venga ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, vale, vale Están alumbrando desde... Tío, sígueme para abajo Yo creo que vamos a encontrar diamantes Al final Olvídalo Ok Lo siento mucho Si Batasier Se oye Batasier Tienen que hablar alto Oíde Porque se oye Gente hablando de fondo Oíde Oíde Así que tiene que oírse un poquito ¿Eh? Sí, sí, sí Ve subiéndola Ve con un bloque Y quítala de la cascada Ok Vale, vale, vale Ok Se me rompió el pico Y... Ah, sí tengo uno Y voy a quitar esto Y voy a poner hierro Y siempre yo lo hago Para ver cuánto hierro yo tengo Y vamos allá El carbón lo cogemos ahorita Fuera de cámara Si... O si no lo cogemos ahora Pero... Ah, mira Hay aquí Tío, te saltaste Ok Ok Uy 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 Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy Vamos ¿Por qué está así el que hay por ahí? ¿Qué encontró? Te estoy alombrando, eh Uy, uy, uy Ya encontré algo, eh Por favor Que no me aparezca un creeper En toda la jeta Creeper, no Creeper, no Por favor Tío, lo que yo más detesto es creeper, ¿sabes? Ok Estoy alombrando todo esto Para que no me salgan creeper en toda la jeta En la misma cara, sabe que se me transporta un creeper en el mismo culo Y ahí mismo flota Tengo 17 17 Ok, tengo 20 20 20 de iron 20 de iron Tío, 20 de iron Que es un Puto pro ¿Qué? Uy, uy, uy ¿Qué tal? No, ¿y para qué tú quieres tenerte, tío? Vale, ya Yo creo que fue yo que lo cogí Tío, pero No hagas lo de TNT ¿Para qué? Uy, uy, uy ¿Y tú estás a agua, tío? Yo no puedo hacer la arena Otra vez Ah Uy, uy, uy Espérate 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 Ya ¿Se quito? Ok Ok Uy, uy, uy Ya yo voy a tener 24 Es que 24 son totalmente para hacer el arma dura entera Así que ya tenemos 24 Uf Uy, 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 uy Estamos cerca de la superficie Ah, pues sigue el agua, eh Pues venga El agua ya yo lo voy a quitar, eh Uy Ya, ya, ya Ábrame, ábrame Ok Ok ¿Tú estás comiendo, tío? Me estás comiendo, sabes Una araña muy bonita Que se llama Yumba Toma Toma por culo, Yumba Ok Ok Uy, uy, uy Yo tengo 26 de aero ¿Sabes? Ok Y ok Ya tengo 30, eh ¿Qué pasó? Ok No voy a hacer una transición ¿Por qué no? Si se hace ahora No es mi culpa, no Y si no es necesario Bueno, es necesario Por Uy, uy, uy Ok Seguro fue por el baño Uy No tengo Sí, sí, sí Yo tengo palo Uno, tío Yo tengo un solo puto palo Ok Me va a dar un creeper Es que yo lo veo, mira Es que yo tengo Yo ni camina Me va a dar un creeper En todo culo Y me va a matar, sabes Ok Y Hijo 64 Me dio justo Ok 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 Sigamos bajando Sigamos bajando Ignoramos todo ¿Por qué? Porque quiero alumbrar todo Por eso mismo Por dos creepers Me cago en todo No creepers Toma Exploto un creeper Y exploto lo otro Ojalá que no hagan daño Porque ahí sí yo Me cago en todo Hugo Es que no haya venido Hugo Lo sentimos de verdad Es que Si no con lo tenemos Pues no Es que es verdad Que Hugo 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 tiene que estar Hugo 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 se baña En la piscina Que tiene en su casa Entonces Es muy difícil Que venga a jugar Y hay un creeper Tocando mal la nariz Y ahora mismo Tío ¿Qué pasa con los creepers Conmigo Tío It's not normal Fuck you man Fuck you Fuck you Toma Venga Vámonos Muerto por un creeper Vámonos ¿Y a dónde están tus puertas? Vámonos Me cago en la puesta aquí Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Yo sé dónde están Tranquilo Tranquilo Yo sé dónde están Tío No me hagas TP Si yo estaba aquí Ya Ah, pues yo me piro ¿Por qué te piras? De la cueva Porque quiero Si veo otra mina Te lo digo Vale, vale Pues me dejas aquí Como un pringado Solo, ¿sabes? Ok Vamos 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 Uh, ya No me lo creo No me lo creo Yo no lo creo, tío No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Tengo ni mi inventario Porque recuérdate que al final del vídeo me mataron, ¿sabes? Al final del vídeo el lobo Como golpeado Hugo me mató Y Hugo tiene que tener el diamante, ¿sabes? Ok, yo te lo di aquí Sí, yo lo sé Ok, ya tengo toda mi cosa, ¿eh? Ok Vamos Vamos Tengo Todo mi oro Digo, mi Hierro Mi espada Ok, mi espada Mi pico Ok Quema mi hacha Eh Mal Bueno, la transición Lo siento mucho La transición Eh, va a decir Estaba sonando Y ya Lo dejamos donde Lo dejamos Y va a decir El B Sígueme, sígueme Que Slime Slime, tío Ven, ven Hazte, tepe Mira Slime Mira Slime, tío Ok 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 Oye, mira Slime, tío Slime Hay una dungeon por aquí Joder Joder, macho ¿Qué estás pensando en tu casa? Que me están poniendo Tío, Slime Tío, al final Lo voy a matar, ¿sabes? Tío Tío, estoy diciendo Hola ¿Va a decir? ¿Es que estaba poniéndole agua? Hola Oye Había una slime, tío Oye Hay un slime, hay un slime, tío Ah, no Había una bola de slime Seguro Se cayó de alto Y se murió, tío Mira Sí, se cayó de aquí, tío Porque había Mira, mira Te lo enseño Mira Toma ¿Cuándo tú vas? Ven, 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 ven Eh, yo Se puede hacer la montura Hierro, tío Encontramos hierro, eh Digo, encontramos oro Uy 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 Tío, eh Pon el horno, por favor Pon el horno Para el hierro El oro yo encontré ahorita Así Así que estamos En el nivel Del diamante Tío, ¿cómo es que Con ese slime? Yo creo que está Ahí arriba ¿Hola? Oye Si me caigo Es que soy tonto Es que yo soy tonto Son tontos Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Ok Vengo por aquí Vengo por aquí Bien ¿Y qué más me da? No Batasiel Deja de hablar solo Batasiel ¿Qué estoy hablando Con mis padres? Oro Oro Tengo horno Tengo horno Para hacer horno Aro tío No tiene nada No tiene nada De gaseado Ok El oro Viene bien Para la manzana Chetada ¿Por qué te lo llevas tú? Porque yo tengo palos Porque yo tengo palos ¿Cuántos palos tiene? Muchos palos Yo tengo dos palos Yo tengo Yo tengo 16 palos Ya Uy ¿Por qué puse más? Óyate Bueno Me han abandonado El grupo Así que no podemos ir A batasiel Uy Me han Has abandonado El grupo ¿Por qué Has abandonado El grupo Tío? ¿Por qué lo hice? Vamos a terminar El vídeo Tío ¿Papasiel? ¿Papasiel? Vamos a terminar El vídeo Ya Vale Oye Oye No No gaste la vaina En balde Oíste Ahora vuelvo ¿Vale? Oye No Ya vamos a despedir El vídeo Tío Que se acaban Los minutos Ven 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 Vamos a despedirlo Que en una hora Vuelvo No Tío Que no Oye Vamos a despedirnos Bueno Aquí el vídeo De hoy Aquí lo dejamos Eh Batasiel No va a poder hablar Él dijo que viene ahora Pero vamos A dejarlos Bueno Y seguro Se va a lavar la mano O sea Va a bañar Él vive en España Yo vivo en Estados Unidos Entonces Es de tarde Y por allá Es de noche Entonces Tienen que estar cenando Y ya se fue de la partida Así que Aquí dejamos el vídeo De hoy Vamos a tener Full Iron En el otro Episodio Que vamos a tener Bueno Y ojalá que le guste Y ojalá que le encante Y como dice por allá Hasta mañana Hup Vamos a tener